Bueno, hemos tenido un problema técnico y hemos tenido que cambiar de cámara, pero esto es random y hasta las cámaras son random aquí. Entonces, bueno, vamos a seguir con el vídeo normal. Bueno, pues a ver, ¿usas el Nokia en tu día a día o tienes otro teléfono? A ver, yo uso el Nokia en mi día a día y lo uso de verdad. De hecho, os voy a enseñar. Sí que es verdad que tengo una tablet, ¿vale? Y la tablet tengo WhatsApp y demás, pero es que no tengo que engañaros. Fijaos, está el Nokia hecho un asco. Fijaos, están las teclas borradas, está Ramonchu. Está desgastadísimo, pero funciona de verdad, totalmente. Vamos a llamar a Pimpinello. Mira, para que veáis que no lo voy a enseñar porque se ve el número y luego le llamáis a él, cabrones. Pero mira, aquí está, llamando al Pirilli. Mírale. Ahí está. No, no, en serio, en serio, lo uso de verdad. Además, no podría cambiarlo porque este Nokia tiene una tarjeta más gorda que estos modernos. Pero sí que es verdad que está hecho una mierda y es posible que lo tenga que cambiar de aquí a muy poco tiempo porque... Porque sí, porque ya veis que las teclas están desgastadas, hay un par que no funcionan. La flecha abajo no funciona. Si quiero ir a la agenda tengo que ir a la flecha arriba. Entonces, si quiero buscar la A, pues tengo que ir dándole flecha arriba todo el tiempo porque la flecha abajo no funciona. ¿Qué haces mirando el WhatsApp mientras hablo? No, es que tengo una llamada perdida tuya. ¿Qué querías? Nos preguntan, Vini, si cuando empezamos con el canal pensábamos que íbamos a llegar a esta cifra. Actualmente tenemos 220.000... Y 30 millones de visitas. Sí, creo que 31 ya, 31 millones de visitas. Pero... Bueno, cuando vean el vídeo... Lo mal son 32, ¿eh? O tenemos 225.000 suscriptores, no lo sé. Es una locura, o sea, es que es impensable. Tú imagínate que de repente estás haciendo vídeos en tu casa y te está viendo 200.000 personas. Es que son ciudades. Hay ciudades que no tienen esa población. Es que... Una ciudad entera mirándote. Es desconcertante cuanto menos. Sí, bueno, te paras a pensar y dices... Bueno, este mes hemos conseguido 2 millones de visitas. Y lo dices tan normal, pero luego te paras a pensar y dices... 2 millones de visitas. Y luego ves a lo mejor que han visto... Yo qué sé, 10 millones de minutos de vídeo en un mes... Sí, que en un mes han visto 5 años de vídeo. Una burrada y te pones a pensar y dices... No, sí que no veo mucha gente. Es que 220.000 personas han pensado en poner este canal entre sus favoritos. Con la cantidad de canales de YouTube, YouTuber y gente que se tira a la piscina llena de globos y de luches y de todo. Y que hacen bromas falsas y esas cosas así. Y de repente ves... No sé, te ves ahí... Es muy raro, es muy raro. Es muy raro que te paren por la calle. Me para a veces gente que se pone muy nerviosa. De verdad, es muy... ¿A ti ni te han parado? A mí muy pocas veces. También es verdad que me han parado pocas veces. Me habrán parado 3 o 4 veces. Pero se ponen muy nerviosos los chicos y es como... ¡Ay, qué bueno eres! Vale, Pini. Como recibimos tantos insultos al día... De hecho ya tenemos la saga de insultos y demás... Nos pregunta este chico si... ¿Cuál es nuestro insulto favorito? ¿El insulto favorito que hemos recibido? El mío es voz de ardilla violada. Que es como... A ver, ¿cómo sabes exactamente cómo suena una ardilla violada? ¿Qué estabas haciendo? No sé, pero me pareció fascinante. Yo no sé, a ver... ¿Insulto favorito que me hayan dicho? A ver... Pues no tengo un insulto favorito. Pero... Bueno... ¿El que más raro te haya hecho? A ver, pues... Me es indiferente que me insulten, ¿no? Porque ya estoy acostumbrado. Ya son muchos años, ¿no? Recibiendo insultos absurdos. Pero bueno, yo creo que nuestro amigo... Shin Bilbao siempre se le ocurre un meme o algo y... Y bueno... Si fue insulto gracioso, yo creo que cualquier meme que me ha hecho él. El de It, el de It es muy bueno. El de It. Es sonelo. Es sonelo. Bueno, Pin, y esta chica nos pregunta acerca de la intro de los errores de películas y de los random games. Que bueno, que dice que le gustan y que... ¿Cómo salieron? ¿De dónde salieron? Bueno, pues a ver, las intros... Las dos intros las hizo un amigo mío, que se llama Chema Pérez. Y bueno, el chico es profesional de esto. Es un profesional audiovisual, hace presentaciones, hace animaciones en 3D, hace proyectos muy grandes y cosas muy buenas. Y esto, a pesar de que la intro está muy bien, también hay que tener en cuenta que Chaval hizo la música. La música del error de película es una música... Orquesta, por ejemplo, de un John Williams. Y lo hizo la música también. Y la de Random Game también, así una música retro también, ¿no? Y te hace música, te hace la presentación, las animaciones, todo. Es que es una maravilla. Y Chema, si me estás viendo, pues hazte otra, ¿no? Que la gente reclama algo nuevo. Bueno, Serón, ¿te hubiera gustado ser actor de doblaje con esa voz tan peculiar de los que a algunos se quejan y a otros les gusta? Pero no sé si se quejan de la voz o de los gritos. Yo es que siempre tengo la duda. Ah, es que asco de gritos, no sé qué. Es porque grito mucho, me enciendo mucho. No sé, hay división de opiniones, pero bueno, cuando no grito, la gente... Ah, ¿por qué no gritas? No sé qué. Y cuando grito, ah, ¿por qué gritas? Nadie está contento al 100%. Pues no lo sé, no me lo había planteado, pero yo creo que sí, que sí me gustaría. Todavía más tengo entendido que meterse en doblaje es muy complicado, no lo sé, nunca lo he intentado. Pero lo que se oye de fuera es que es muy complicado meterse y sí me hubiera gustado. Aunque a mí más me hubiera gustado ser más cómico. O sea, algún tipo martes y trece, cruz y raya, me hubiera gustado más hacer algo así. Y yo creo que el canal random me está dejando, pues, ese pequeño sueño, esa pequeña meta que me hubiera gustado conseguir, pues, lo estoy consiguiendo gracias al canal random. Bueno, Pini, y ahora nos preguntan sobre las familias. ¿Tu familia te apoya en YouTube? Mi madre comparte todos los vídeos que pongo en el Facebook. Si comparto un vídeo en el Facebook, lo comparte a sus amigas. Que no sé si alguna de sus amigas verá al hijo de su amiga haciendo el payaso. ¿Y qué opina tu madre de que esté siempre insultándote y demás? Hombre, pues, hay veces que dices, oye, pues, no me gusta que se metan tanto contigo, ¿eh? Pero no, por lo general, por lo general lo ve bien, que hagamos vídeos. Sí. ¿Y tú qué? ¿Yo qué? Pues, bueno, yo, podemos preguntárselo a mi padre directamente, ¿no? Se lo podemos preguntar a mi padre, lo insertamos ahora, le pregunto e insertamos ahora su respuesta. Oye, la gente quiere saber si tú, como familia mía, me apoyas en mi carrera en YouTube. ¿Qué carrera ni qué hostias? Pues, pues, el canal, el random... Nada, eso no vale para nada. Realismo... Lo que tienes que hacer es ya que tienes una casa que te has comprado hace un año, macho, y me tienes hasta las pelotas, ya, iros ya, hombre, vete ya de la casa, joder. Pero bueno, es que está por amueblarse todavía, aún no la has terminado. No hay que amueblar, ni que amueblar, cuatro sillas, una mesa, lárgate ya, hombre, y dejas tonterías esas de YouTube y ponte a trabajar de una vez en serio, joder. Pero... Vamos, no me jodas. Pero yo... ¿Qué? Realismo... ¿Qué realismo ni qué realismo? Cadena de errores. Basura todo, basura todo, una mierda. Lárgate ya, hombre, vete ya a vivir por ahí, hombre. Que no podemos ir de viaje tu madre y yo porque estáis aquí tocando los cojones. Calla, hombre, déjame leer. Vale. Estoy aquí leyendo un libro cojoludo de abogados, que me voy a hacer abogado ahora. Vale, vale. ¿Cómo que vale? Bueno, venga. Adiós, hombre. Hasta luego. Lárgate ya, hombre, de aquí de la casa. Me estás comiendo la pensión, copón. Lárgate ya, hombre. Vale, hasta luego. No me jodas. ¿Cómo se les ocurrió la idea de Samuel L. Jackson? Hostia, Samuel L. Jackson, conoces la iniciativa Los Vengadores. Pues... La verdad... Podríamos hacer un vídeo exclusivamente contando esa historia. Podría... Podría molar. Echadnos unos likes. Si vemos un número así goloso de likes, que no pedir, pues... Hacemos un vídeo contando la historia de por qué Samuel L. Jackson conoces la iniciativa de Los Vengadores. A ver qué nos inventamos. A ver, vale. Bueno, Pini. Nos preguntan planes de futuro para el canal. Planes de futuro para el canal. Bueno... Pues... A ver... Actualmente está orientado al cine, como habéis visto. Principalmente eran errores de película, pero ahora estamos metiendo casi todas las semanas críticas de película. Menos irónicas, digamos que un poquito más serias, ¿no? Para desmarcarnos un poco de lo que dice la gente de que odiamos las películas, que nos metemos a películas. Las críticas intentamos hacerlas, pues... Bueno... Mostrando lo que realmente nos ha parecido. Sí. Que si alguna nos ha parecido mala, pues... Oye, pues... Pues se dirá... Yo espero que el director de Déjame Salir no vea ese vídeo nunca. No. A ver, ese ejemplo en concreto, pues bueno. No, pero bueno, sí que es verdad que veis que son vídeos un poco más serios, aunque luego metemos chorradas random, pero sí que es verdad que el tono es un poco más serio. Y bueno, aunque el canal random no se pensó como un canal de cine de primeras, porque es canal random, todo tiene cabida, así que es verdad que estamos virando un poquito más hacia allá. Entonces, quién sabe, lo mismo en un futuro. Por ejemplo, no sé si estaremos todo dedicado a cine, o hacemos críticas, reportajes, y volvemos un poco a nuestros orígenes, o seguiremos haciendo... O diversificaremos más, o yo qué sé, yo me he comprado un ordenador de gaming, y sí me gustaría hacer gameplays, gameplays. 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 Mi inglés es... Gameplays. Gameplays, eso. Mi inglés ya sabéis que es gallecano, belloso, unos gameplays. No sé, igual los gameplays no gustan, igual sí, y diversificamos más. No lo sé, es que, ya digo, hay vídeos que funcionan bien, y vídeos que no. Hay vídeos que piensas que van a funcionar, y no lo hacen, y vídeos que piensas que no, y sí lo hacen. No sé, yo creo que también llega un punto que depende del público que tengas, y al público que tenemos, pues no le gustan los gameplays. Oye, pues no habrá que hacer gameplays, y crear un canal a lo mejor para eso, si queremos también hacer gameplays. Que bueno, está el de PimpiGamer abandonado ahí, que bueno, iba a ser un canal troll, pero es que no, no tengo tiempo para... Para trolear. Para meterle vídeos ahí, ¿no? Pero... Pues no sé. Pero no. Igual hacemos un random gameplays, no sé, no sé ya... Es posible, bueno, vamos a probar un poco, probaremos un poco cosas nuevas, si funcionan bien, si no, pues se ha dejado de hacer, no hay ningún problema. Sí, es igual, como insultos youtubers, ¿gustan? Pues seguimos haciendo insultos de youtubers, que no tiene que ver con cine, pero oye, os gustan los vídeos de insultos de youtubers, así que lo seguiremos haciendo. Los de memes, los de... los de no son errores, bueno, yo que sé. Sí, nosotros digamos que más o menos... Unos mercenarios. Cada mes, más o menos, pues, metemos algún vídeo nuevo, entre comillas, alguna cosa distinta, y luego vemos, pues, si gusta o no gusta. O sea, si gusta, continuamos, si no gusta, pues... ¿Otra cosa? Sí, pensamos otra idea que os pueda gustar, simplemente para que no sea siempre el mismo contenido que tengáis, que tengáis alguna... Mira, yo por ejemplo, un vídeo que pensaba que iba a gustar muchísimo, fue el del Trivial, de Juego de Tronos. El del Trivial, que me estoy comiendo la cebolla, y ese vídeo no gustó, no gustó nada, y fue como, bueno, pues nada, me pegué 20 horas de curro, que ese vídeo me dolió, la verdad, que no gustara. Pero bueno, cosa que pasa. Yo tenía esperanza en los Random Games, y el de Double Dragon, ha sido un fracaso tremendo, ¿no? Todo eso es que nunca lo sabe. Y yo creo que es un vídeo guapísimo, pero bueno, no sé, a gente no la trae. Bueno, a ver, nos preguntan por qué el logo del canal Random es Gandalf. Bueno, a ver, no es Gandalf, soy yo, soy yo disfrazado de Gandalf del Betis, ¿vale? La manta del Betis. Con una manta del Betis. A ver, esto tiene su explicación porque es el primer vídeo youtubero que hicimos. No lo hicimos para este canal, creo que no está en este canal puesto. Creo que no. Es el primer vídeo que grabamos fue la tortuga, ¿vale? Pero el primer vídeo que hicimos con una expectativa youtuber fue ese vídeo, ¿vale? Que salía yo, me metía con croma dentro de la película de El Hobbit, y como si fuera Gandalf, y la ponía mal la película. Ya está bien, ya está bien de tanta cancioncita y de tanta hostia. Llegamos 50 minutos comiendo. Esta peli es una mierda. Me aburro un huevo. Coged vuestras hachas y vamos a matar al puto Gollum. El Señor de los Anillos vs. El Hobbit, que creo que no está, creo que no está en el canal. Cosas. Pero bueno, soy yo disfrazado, no hay más. Y un homenaje a nuestro primer vídeo. Que igual se cambia el logo en un futuro, no sé. No sabemos qué hacer. Porque muchas veces las marcas nos dicen, igual tenéis que tener una imagen representativa. Y la imagen representativa soy yo disfrazado. Pero claro, luego ves el Rubius, que tiene un gato con gafas puestas, y dices, coño, ¿por qué no? Hombre, pues yo creo que es una cuestión de números. También nos preguntan un poco sobre el canal, sobre ideas, quién edita, quién sube los vídeos. ¿Quién lleva el curro aquí? A ver, el curro lo lleva mi tortuga. No, a ver... Lo lleva mi padre todo, realmente. Intentamos dividirlo. Sí, normalmente nos juntamos, grabamos cuatro vídeos, lo grabamos así como sea, si nos han ocurrido ideas, salpicado durante la semana. Luego nos inventamos la mitad sobre la marcha. Sí, también. Y es como estos dos vídeos para ti y estos dos vídeos para mí. Y repartimos. Oye, mira, que esta semana un vídeo en Marte, un vídeo en Jueves, y el de errores es sábado. Porque sábado es para errores. Sábado es errores de películas. A menos que haya pasado algo y no nos dé tiempo de tenerlo para el sábado y lo pasemos el domingo. Pero por lo general es sábado, ¿no? Y pues, yo qué sé, podemos... Las redes, las redes, depende. Depende de lo que veáis en redes, ¿de acuerdo? Si veis cosas así crueles y tal, pues posiblemente sea yo. Si veis cosas sin sentido, posiblemente sea yo. Y si... Mira, lo voy a decir. Si alguien os escribe alguna vez un mensaje o responde un comentario diciendo déjate bigote, soy yo, ¿vale? Pues no sé, que eso depende. Yo a veces me meto y digo, a ver, voy a leer mensajes y a contestar, gente. Y contesto, creo que sé, de 100, 4, 5, 6, 10. No sé, es que es imposible. Es que te metes y tienes 3.000 mensajes en un día y es que no puedes, es materialmente imposible. 3.000 mensajes en un día yo creo que no llegamos, ¿eh? Bueno, 3.000 mensajes. Pero sí, llegamos muchos mensajes. Y antes cuando... Yo creo que la cifra, cuando estuvimos en 110.000, 120.000 subs, en ese momento ya nos era imposible responder. Pero antes, todo el tiempo atrás, respondíamos a todos. Todos los comentarios de YouTube, si los miráis en vídeos antiguos, están todos respondidos. A ver, exceptuando... Sí, por ejemplo... Un insulto o alguna cosa. Primer comentario, segundo comentario... No, tú no eres el primer comentario, gilipollas, soy yo... Primer like, primer dislike, sí, es... Esas cosas no, ¿vale? Pero comentarios normales... No las comentamos, a ver. Yo la última vez, la última vez que dije, voy a responder todo, me tiré 3 horas de reloj respondiendo con comentarios. Y dije, después de esas 3 horas, dije, se acabó, no puedo. No puedo estar 3 horas yo todos los días respondiendo. No se puede. Lo sentimos, ya lo sabéis. No somos youtubers profesionales. No disponemos de ese tiempo. Y además, si quisiéramos responder a todos, ya os digo, que sería imposible que tuviéramos 3 vídeos semanales. Así que, bueno, elegí. O 3 vídeos semanales o... No, 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 no. Bueno, y ya, chicos, la última pregunta, vale, sentimos las miles de preguntas que se han quedado sin contestar, pero, bueno, es que ya os digo que es que es imposible contestar tantas. Y, bueno, la última pregunta que te voy a hacer es la primera pregunta que pusieron y la más votada de todas. ¿Y por qué no ha sido la primera, entonces? Porque quería darle un toque final, un toque redondo al vídeo, ¿vale? Bueno, será la mejor, venga. La mejor de todas, la que más ha votado a la gente. Bueno, pues a ver, la pregunta más votada, la mejor pregunta, la más votada por la gente es... ¿Por qué Pimpinelo está calvo? Vamos a ver, lo primero que has dicho era que no iba a haber cosas de calvo ni nada así. Pero yo no puedo contrarreír a la gente, joder. Bueno, a ver, Pimpinelo es calvo, a ver, habría soluciones, podría ponerme una gorra, yo qué sé, podría ponerme un pañuelo aquí, yo qué sé, un trasplante de pelo, eso, de un microinjerto, un peluquín, una peluca, un bisoyen, una boina, un turbante, yo qué sé, podría ser muchas cosas, pero no, chicos, pues el pelo se cae con la edad de forma hereditaria. En algunas personas, pues, cosas de la genética y... Qué sé, lo editaria, cosas de la genética. Hombre, tú me explicas por qué me estoy quedando calvullo, pues yo te sigo, pues... Por la maldad, la maldad que te corroe, la maldad de la calvicie. Y bueno, ya que seguimos con la broma, pues cuando me quede sin pelo, pues he malvado. Y lo mismo es que sucede bullying extrao, ya lo veremos. ¿Quién sabe? Bueno, chicos, pues hasta aquí las preguntas, como ya digo, sentimos todas las que se han quedado sin contestar, y bueno, pues ya veremos cuando hacemos el siguiente. Ya está, poco más hay que decir. Espero que os haya gustado, que nos hayáis conocido un poquito más, fuera de Zeroun y Pimpinelo. Bueno, Pimpin, pues poco más. ¿Tú quieres añadir algo más? Los calvos al poder. Los calvos abajo. ¡Viva el pelo largo!